INTRO Hola, bienvenido a C de Ciencia, y hoy vamos a ver cómo tú podrías ser inmortal. ¿Qué? ¿Por qué ibas a querer ser inmortal? Eso ya no lo sé. Será cosa tuya decidir si vivir para siempre es algo bueno o malo. En todo caso, es importante aclarar que no vamos a hablar sobre inmortalidad física total. Es decir, no vamos a hablar sobre cómo sobrevivir si te tiras a un volcán o si te vas al espacio sin ningún traje. Vamos a hablar de inmortalidad referente al deterioro físico. El ser humano empezó a ser ser humano cuando se dio cuenta de que no era inmortal. Somos el único animal consciente de que tarde o temprano llegará su muerte. Los animales no son conscientes de ello, simplemente sienten miedo de las posibles amenazas, pero no piensan en que un día van a morir. Pensamiento que, cuando apareció en los seres humanos, nos hizo ser como somos. El miedo a la muerte nos hizo preocuparnos por un futuro peor, nos hizo reservar comida para malos tiempos, nos hizo valorar mucho más nuestra vida, nos hizo desarrollar la medicina, nos hizo inventar herramientas que nos permitieran alargar nuestras vidas y un largo etcétera. Sin ese conocimiento de que algún día íbamos a morir, que nos hubiese impulsado a utilizar nuestra inteligencia, que nos hubiera motivado a aprovechar al máximo nuestras vidas. Y hoy queremos ir un paso más allá. Vivir para siempre. Y hay muchas formas de hacerlo. Vamos a empezar con lo más sencillo hasta llegar a la relatividad especial de Einstein. Empecemos con la criónica o congelación, que consiste en la preservación a baja temperatura de personas que la medicina actual ya no puede mantener con vida. Su propósito es el de conservar los cuerpos de los pacientes para reanimarlos y curarlos en un futuro donde sus enfermedades puedan ser tratadas. También se puede preservar el cerebro únicamente, pues realmente todo lo que somos existe dentro de este órgano. Y bueno, también cabe decir que es mucho más barato que congelar el cuerpo entero. Hoy en día unas 300 personas están esperando a que las descongelen. El problema de esta técnica es que sólo se puede aplicar cuando una persona está clínicamente muerta. No podemos hacer nada hasta que deja de tener señales de vida, por lo que realmente cuando se congela esas personas ya están muertas. Tienes que esperar a que dejen de tener señales vitales para en ese momento congelarla rápidamente en recipientes como este. Se usa nitrógeno líquido y temperaturas de menos 196 grados Celsius. Además se añaden sustancias que evitan la formación de hielo, evitando cualquier tipo de daño por culpa de los cristales de hielo. Muchas de las personas que están congeladas eran famosas antes de morir. Y bueno, ahora las 300 que están congeladas son todas famosas por el mero hecho de estar congeladas. Sin embargo, quizá el caso más conocido es el de Ted Williams, jugador de béisbol de la liga americana. Existe un mito que dice que Walt Disney fue congelado, algo que no es cierto, pues fue incinerado y está enterrado en el Forest Lawn Memorial Park Cemetery, California. Esta técnica presenta muchos problemas. La mayor parte de ellos, sin embargo, son pequeños y son meramente físicos. Referente a cómo preservar perfectamente el cuerpo sin que se rompan los tejidos, pese a haber utilizado esa sustancia que evita la formación de cristales. Pero hay un problema muy grande que está por encima de todos. Y es que en cierto modo, no alcanzas la inmortalidad. Solo permanecemos muertos unos años hasta que nos despiertan para darnos unos años más de vida. Porque mientras estás congelado, no vives. De hecho, podríamos alargar el congelamiento hasta el fin del universo. Pero, ¿sería estar eternamente congelado ser inmortal? Párate a pensar en ello. Además, no tenemos ni idea de si el cerebro puede seguir vivo una vez ha estado parado, ha estado sin funcionar durante tanto tiempo. De hecho, hemos encontrado muchos animales congelados a lo largo de la historia. Algunos mamuts se han incluso congelado en condiciones óptimas, pero hasta ahora nunca hemos sido capaces de revivirlos. Y esto implica que, quizá, al descongelar a la persona, nos fuese imposible revivirla. Aunque, hay alternativas. Podríamos, por ejemplo, hacerle un escáner cerebral mientras estuviese congelada copiando su cerebro tal cual en un ordenador. Y esto nos lleva al segundo tipo de inmortalidad. La virtual. En este canal ya le dedicamos un vídeo entero a este tema. Cómo alcanzar la inmortalidad haciendo una copia de tu consciencia y metiéndola en una simulación por ordenador. Resumidamente, el mayor problema que presenta esta tecnología es que no estás transfiriendo en el sentido estricto del término, sino haciendo una copia de ti. Copias tu mente en un programa informático. Esta copia sentirá que eres tú. No va a notar la diferencia. De hecho, pensará que estás siendo tú quien está viviendo la nueva experiencia. Pero realmente no serás tú. Tu cerebro seguirá congelado en nitrógeno líquido incapaz de funcionar para siempre. Aquella persona que se congeló nunca despertará. Es por esta razón que la transferencia mental es ampliamente discutida como técnica para alcanzar la inmortalidad. Sí que existiría un ser dentro de un ordenador consciente de sí mismo, pero no sería uno de nosotros. A no ser que este vídeo esté siendo visto por una consciencia dentro de un programa informático. En este caso, hola. Ay, esto se está poniendo complicado. Afortunadamente, no es necesario usar tecnología futurista para poder vivir más. Basta con usar una de las normas que rigen este universo. La relatividad especial. La relatividad especial es especialmente difícil de entender. Pero vamos a intentarlo. Imagínate que te encuentras con un amigo en una estación de tren y el tren tarda mucho en pasar. Para matar un poco el tiempo, decidís calcular la velocidad de la luz. Para hacerlo, simplemente apuntas un láser hacia una persona y sabiendo la distancia entre vosotros dos, contáis el tiempo que tarda en ir entre los dos puntos. Si lo hacéis bien, os saldrán unos 300 millones de metros por segundo. Ahora imagínate que viene un tren, pero lamentablemente no para y pasa de largo de la estación a 100 metros por segundo. Pero vamos a aprovechar la ocasión. Imagínate que en ese tren hay dos amigos, igual que vosotros, que están haciendo también lo mismo. Calculando la velocidad de la luz. Uno en cada una de las puntas de un vagón, están lanzando un nav de rayos láser para calcular la velocidad de la luz. Tú serás listo y dirás, bueno pues ahí les va a salir 300 millones de metros por segundo, más 100 metros por segundo. Porque es la velocidad que ya llevan con el vagón. Por lo que es muy fácil, les va a salir 300 millones, 100 metros por segundo. ¿No? Bueno, pues no. Estas dos personas me dirán exactamente lo mismo que me diste tú, si lo hacen bien. 300 millones de metros por segundo. Es algo que se ha comprobado experimentalmente, tanto en aviones como en satélites. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno pues, bienvenido a la relatividad especial. Si la velocidad y la distancia son las mismas, la única cosa que podemos cambiar en la ecuación es el tiempo. En efecto, el tiempo en el tren pasa ligeramente más lentamente que el de las personas que estaban paradas en la estación. Te parecerá raro, pero nos guste o no, es así como funciona nuestro universo. No me digas que no es fascinante. Y esto no es algo malo, todo lo contrario. Si bien al principio supuso un problema para los primeros satélites, ya que sus relojes no tenían en cuenta la relatividad especial. A nosotros nos sirve para ser inmortales. Mira este gráfico. Abajo tienes la velocidad. C es la velocidad de la luz. A la izquierda tienes lo que se llama el factor de Lorentz. Que indica que tanto se ralentiza el tiempo a medida que vamos más rápido. De esta gráfica podemos extraer que yendo por ejemplo a 299.792.457 metros por segundo. Lo que es casi la velocidad de la luz. Lo que para nosotros sería un segundo. Para la gente de la tierra serían 3 horas y media. Por lo que si fuéramos un poquito más rápido. No a la velocidad de la luz. Lo que es imposible para la materia. Y nosotros somos materia. Alcanzaríamos en cierto modo la inmortalidad. El tiempo pasaría igual para nosotros. Es decir, desde tu perspectiva pasarían 100 años. Pero para ti un segundo. Podría ser para la tierra millones de años. Si quisieras que el tiempo no pasase para ti. Entonces tendrías que ir a c. A la velocidad de la luz. Como ves la función de la gráfica es asintótica. Lo que significa que la línea azul nunca llega a tocar la negra. Esto traducido indica que la dilatación del tiempo es infinita. Cuando vas a la velocidad de la luz. En otras palabras, no hay tiempo cuando eres luz. El problema es que el factor de Lorentz. También te indica la energía que necesitas para alcanzar dicha velocidad. Y de la misma forma en la que la dilatación del tiempo sería infinita. También lo sería la energía necesaria para que tú alcanzases esa velocidad. Vamos, que o eres energía tal cual como un fotón. O nunca podrás eliminar del todo el paso del tiempo. Y convertirte en fotones es peor que congelarte. Hemos empezado hablando de criogenización y ya estamos por relatividad especial. Venga va, pongámonos serios. ¿Hay alguna forma realmente viable de alargar mi vida de forma indefinida? ¿De ser inmortales? La respuesta está, irónicamente, en una de las enfermedades que más vidas humanas se lleva al año. El cáncer. Porque el cáncer no ataca tu cuerpo. El cáncer no libera toxinas. El cáncer no son más que células de tu cuerpo que se niegan a morir. En un cuerpo sano es normal que se mueran células. De hecho, cada día pierdes millones de células muertas. Este es un mecanismo que, en parte, se cree que desarrolló la vida para evitar los efectos del cáncer. Porque, sin embargo, a veces hay células que se niegan a morir y ponen por delante su supervivencia a la tuya. Es entonces cuando empiezan a crecer sin control, sin morirse y teniendo hijas que también son inmortales. Y estas, amigos míos, son las células cancerígenas. Tienen la capacidad de dividirse indefinidamente. Es decir, adquieren la inmortalidad. Y esto lo hacen gracias a que son capaces de mantener los telómeros siempre jóvenes. ¿Telo qué? Telómeros. Si existe una verdadera forma de alcanzar la inmortalidad, está en los telómeros de tus células. Unas zonas de los extremos de los cromosomas cuya función es proteger el material genético de su deterioro. Cuando los telómeros de un ser vivo se gastan, sus células empiezan a envejecer. Concluyendo este proceso al cabo de poco tiempo con la muerte o en enfermedades degenerativas que, al poco tiempo, acaban siendo letales. Y mientras ves este vídeo, tus telómeros se están gastando, poco a poco, pero sin parar. Jamás. ¿Y cómo se lo hacen las células cancerígenas para evitar este proceso? ¿Para ser inmortales? Te presento a la telomerasa, una enzima presente en las células cancerígenas y las células madre, pero ausente en el resto de células de tu cuerpo. Su función, mantener a los telómeros jóvenes. Por lo que si consiguiéramos activar la telomerasa en células humanas de una forma controlada, no como en el cáncer, podríamos evitar el deterioro de los telómeros, alcanzando así la inmortalidad. O al menos alargar la vida de las personas muchísimo. Y, si consiguiéramos de paso desactivar la telomerasa, acabaríamos con el cáncer. Y lo mejor de todo es que esto no es imposible. Todo lo contrario, de hecho. La científica española María Blasco, por ejemplo, consiguió el año pasado, mediante el tratamiento de telómeros con telomerasa, aumentar la vida de ratones en un 40%. Ahora que el potencial de esta técnica está más que demostrado, se está investigando en cómo mejorarla y aplicarla de una forma segura en humanos. Por lo que, con el paso de unas pocas décadas, puede que nos llegue una verdadera forma de alcanzar la inmortalidad. Quien debe pensar ahora, eres tú. ¿Es justo que vivamos para siempre consumiendo los recursos de las generaciones que están por venir? Recordemos lo que hemos dicho al principio de este vídeo. Cómo el ser conscientes de nuestra inexistente inmortalidad, de nuestra mortalidad, nos hizo vivir la vida. Nos dio la motivación para progresar, para aprovechar cada día, para sobrevivir. Sin esa motivación, si algún día logramos ser inmortales, ¿no nos quitará eso las ganas de vivir? ¿El saber que tienes tiempo infinito, no haría que dejaras de intentar aprovechar tu vida? En mi humilde opinión, la inmortalidad no es algo que debamos aspirar. Pero si lo es, el aumentar la esperanza de vida notablemente. Porque unos siglos más de vida, no nos sería mal. Pues creo que a todos nos gustaría ver el viaje interestelar hecho realidad. El ver brillar a la humanidad. Muchas gracias por ver el vídeo. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!